Así anunciaba el primer ministro británico que su país ha superado los 10 millones de vacunaciones, al menos la primera dosis ha dicho. Boris Johnson también ha recalcado que cada vez hay más pruebas de que las actuales vacunas logran reducir las muertes y minimizar las complicaciones graves del coronavirus en todas las variantes del patógeno que se han analizado. El gobierno británico ha decidido retrasar la segunda dosis de la vacuna hasta 12 semanas después de la primera, a fin de maximizar el número de personas que tienen cierta inmunidad cuanto antes. El primer ministro subrayó además los resultados de un estudio preliminar de la Universidad de Oxford. En él sugieren que la vacuna de AstraZeneca es efectiva en un 76% durante los tres meses posteriores a la primera dosis. Johnson destacó asimismo que las últimas cifras sobre la evolución de la pandemia en el Reino Unido ofrecen algunos signos de esperanza, pero recalcó que los niveles de contagios son todavía alarmantemente elevados. El gobierno informó de unos 19.200 nuevos contagios y 1.322 fallecidos por COVID-19 en 24 horas. En los últimos siete días, sin embargo, el nivel de nuevas infecciones se ha reducido un 25,1% y las muertes un 13,4%. Otro dato positivo es que ha comenzado a descender la ocupación en los hospitales británicos. Allí permanecen ingresadas más de 32.800 personas frente a las 39.000 que llegaron a estar internadas el pasado 19 de enero.